No le teman a los, temanle al dragón. En los últimos días, especialistas, investigadores y expertos han hecho una brutal revelación. Y esta es que China está muy feliz, ya que la caída de Rusia y la debilidad de Occidente, sobre todo la de Estados Unidos, significa el ascenso del dragón. Y es que ya se sabía, actualmente, una de cada siete personas en el mundo es China. Y para el año 2050, esto aumentará a una de cada cuatro. Por si lo anterior no fuera suficiente, la competencia entre China y Estados Unidos, sobre quién iba a ser la potencia más grande del mundo, estaba ya muy reñida. Y es que Rusia se estaba quedando muy atrás. Y ahora, tras la operación militar de Rusia, en la cual no le ha ido nada bien. Y por otro lado, la caída tanto económica como de percepción del mundo de Estados Unidos, ha puesto a China en una posición como nunca antes, como la potencia más poderosa. Y es que sí, Rusia está siendo apartada del mundo. Y está dejando de ser una gran potencia a tener una caída extremadamente rápida. La imagen internacional de Rusia se ha desprestigiado. Ya nadie quiere tener nada que ver con Rusia. Es así que Rusia ha perdido su lugar como la potencia anti-occidente. Y ahí es donde está entrando China. China está muy feliz. La caída de Rusia significa el ascenso del dragón. Y es que al igual que Rusia, China siempre ha manejado una posición contra Occidente. La diferencia es que Rusia actualmente está cayendo. Y ni siquiera sus aliados la están apoyando. En cambio, China está en ascenso. Y por si lo anterior no fuera suficiente, la economía de China está creciendo. Y además, China tiene un arma secreta. Y es que ahora se ha comprobado que Rusia no tiene un ejército tan poderoso. Sus armas son viejas y desactualizadas. Y no puede hacerle frente a Occidente. Pero hay una potencia que sí puede. Y esa es China, quien tiene un ejército realmente fuerte. Y es que actualmente la gente se pregunta, ¿por qué Rusia no ha logrado vencer a Ucrania? Es así que en una guerra, ¿quién puede hacerle frente a Occidente? Bueno, nada más que China. Eso sí, China es inteligente. No ha puesto sanciones a Rusia. Incluso continúa culpando a Estados Unidos y a la OTAN. Mostrando que sigue siendo anti-estaunidense y anti-OTAN. Pero eso no significa que va a meter las manos por Rusia. Ahora bien, hace unos años, se dio una alianza entre Rusia y China. Y ahora que China no ha apoyado a Rusia tal cual, confirma que Rusia era simplemente un pequeño socio de China. Y no estaba a su nivel. Es por eso que China no mete las manos. ¿Por qué todo esto le conviene? Cada minuto que pasa, Rusia se muestra en caída. Pero también cada minuto que pasa, las potencias de Occidente y sobre todo Estados Unidos, se muestran débiles. Ya que ninguno de los dos bandos toma la delantera tal cual. Es por eso que los expertos son claros. Siempre se pensó que las potencias de Occidente debían de temerle al oso. Cuando realmente el poderoso es el dragón. Ahora que conoces esto, yo te pregunto, ¿tú qué piensas? ¿Cómo crees que cabe todo? ¿Y llegar a un nuevo orden mundial, donde China será la potencia? Esto es bastante preocupante, ya que según expertos, a pesar de todos los vicios que tiene Estados Unidos y las potencias de Occidente, su forma es más libertaria y democrática. En cambio China no es así. Adiós libertad, adiós democracia. Y esa es la potencia que todo indica terminaría siendo la más poderosa del mundo. Ahora dime tú qué piensas. Ahora sí, suscríbete a este canal inmediatamente. Sí, suscríbete ya. Tanto en YouTube como en Facebook. Ya sabes, demente, noticias del momento. Tu Cosmópolis, datos curiosos, inteligentes y que te harán pensar. Y Archivos Miedo, historias reales de terror y misterio. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Te dejo los links en la descripción. Un gran abrazo. Bye. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.